¡Gracias! Olé, 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 olé y se me fue la inspiración La musa no está conmigo para cantarle a un amigo Del alma y del corazón El mago del día pasó, el mago del día pasó Ha pasado a mejor vida Y aunque sé que Dios lo anida En su patria celestial La trova no sabe igual Desde el día de su partida Olé, 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 olé y, olé y, olé y, olé y, olé y con su exquisito compa Con su exquisito compás Acompañado a la décima Sin fallar una milésima Y ayudando a los demás Será por eso quizás Será por eso quizás Que hoy llora la danza herida Y una cara entristecida Nos enseña Borinquén Que sufre y llora también Desde el día de su partida Música Era todo un privilegio Por extraños ortilegios Fui parte de ese jardín Hoy que fue al santo confín Hoy que fue al santo confín Veo su imagen sonreída Música Dando una nota a Florida Música En un plano superior Y está en brazos del señor Desde el día de su partida Música Están brazos del señor Están brazos del señor Desde el día de su partida La ofensa no era su estilo Música 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 Pocas veces perdía el hilo, pocas veces perdía el hilo, su mente fue ventesidad, y su ejecución fluida. Lo hizo bueno entre los buenos, por eso lo echó de menos, desde el día de su partida. Por eso lo echó de menos, lo laí, le lo leí, desde el día de su partida. ¡Gracias!